Son humectadas por la solución nutritiva de diversas formas. En este caso, a mi espalda, tenemos tres sistemas. El primero es una pileta que se denomina raíz flotante, floating, raffling. Tiene otros nombres más en inglés. El segundo son los caños que se denominan NFT, por su sigla en inglés, que quiere decir Nutrium Field Technique, una técnica de fiel de nutrientes. Las raíces son mojadas por una película de agua. Perdón, en el primero, ahí el toro les va a mostrar. Vamos para allá.